Lo que pasa es respecto a la compañía de horas, que un señor sacó un celular allá, un chi, con renta, con mi cédula. Simplemente yo nunca en la vida he ido al güey, pero tampoco mi cédula se le ha apretado a nadie. No sé por qué esa compañía está actualizando con ese daño que me está haciendo, que es una estafa. Ahora, yo soy un hombre que tengo crédito en todos los bancos del país. Entonces, aquí me llega una factura de ser $1,400 pesos. Y aparte de este mes que pasó, y ahora que entró, que me dicen que supuestamente sube a $11,000 pesos. Sin yo deber nada, sin sacar chi ni sacar celular en horas. Quiere decir que me estuvo diciendo hoy, tengo el número aquí de la que llamó, que si en cuatro días no voy a pagar esa cuenta ahora, me meten a Bancrédito. Y si me fichan mi nombre en Bancrédito, no se sabe dónde esto va a llegar. Porque yo soy un hombre que tengo crédito de más de medio millón de pesos en todos los bancos. Pueden pasar por Santa Cruz, Asociación Duarte y chequear con mi cédula. Que tengo crédito de más de medio millón de pesos. ¿Cómo sería el público que están de confort? Entonces, ellos me llamaron y me dijeron, me llamaron a mi número, a mi número personal mío. Que ellos no sabían mi número, pero lo buscaron. Y encontrar mi número, el número mío es de la compañía, claro. Que toda la vida yo he usado esa compañía. Pues, me llamaron y yo les dije que no, que ese no era yo. Y me dijeron el número de cédula, me dijeron todo. Entonces, me dijeron, pues, vaya a una compañía de Oran para que usted verifique cuándo va. Digo que no, que ese no soy yo. Me llenaron estos documentos. Eso fue el día 11, que supuestamente pasará Or. Cuando paso por allá, cuando yo paso por allá, me dicen que no, que todavía no se ha resolvido. Entonces, me dicen que este mes ya, como le estoy diciendo, se cumplieron tres meses de deuda. Entonces, en cuatro días, me meten a van crédito. Entonces, pongo usted a pensar, ficharme mi nombre sin yo pasar por ese caso de que yo no le he comprado celular a ellos, ni tengo contrato con ellos. Entonces, no le he firmado nada, no tiene ninguna firma mía de que yo le haya comprado celular a ellos. Entonces, yo espero que nos ponemos claro que si me fichan el nombre en cuatro días que ellos dicen que me lo van a meter a van crédito, problema hay.